Y ahora en el sexto día es momento de conocer a la selección peruana que sí llegó a calificar en un mundial. Nuestra selección peruana femenina de básquet, pero sobre silla de ruedas, así como lo escuchan. Tal vez usted no lo sepa, pero para las personas, entre las personas que deben pasar su vida unidas a una silla de ruedas, el básquet suele ser el deporte más popular y nuestro país logró calificar al mundial, pese a estar en clarísima desventaja frente a otros equipos que estaban muchísimo mejor equipados. Fue un triunfo silencioso que esta noche compartimos con ustedes para recibir todo el aplauso y el aliento que estas chicas se merecen. El reportaje es de Tamigía. El básquet es mucho más que un simple juego para las personas con discapacidad. Es el deporte que más se participan las personas con discapacidad, la que más aglomera gente. Aquí la garra, la adrenalina y la pasión se mezclan de manera explosiva, dando resultados dignos de admirar. ¡Somos las campeonas de básquet sobre silla de ruedas! ¡Arriba Perú! Con mucho esfuerzo y una voluntad inquebrantable, este grupo de mujeres de la selección femenina de básquet en silla de ruedas consiguió clasificar al mundial de Toronto 2014. Sentí emoción, mucha emoción. Se siente muy bonito al representar tu país en otro país. Saber que representas a tu país fue lo mejor que me pudo pasar también. Un importante logro que se ha obtenido, pese a ser la última rueda del coche en el muchas veces ingrato mundo del deporte peruano. ¡Nada nos detiene! Disciplina y empuje ante todo. Este es el fruto de nuestro esfuerzo. Los golpes, las caídas y los fuertes choques son parte de este intenso juego sobre ruedas que se ha vuelto muy popular entre las personas que sufren alguna discapacidad en nuestro país. Disciplina, ¿cómo estás Juanfrilla? ¿Cómo estás? No pasa nada. Al principio sí fue un poco temeroso, con cuidadito, mira la uñita, ¿no? Todo eso era. Pero después cuando te iban la gran confianza, como que también te igualas a ellos. Sí, con todo. Igualito, los chancas, los botas igualito. Es muy difícil para ti aprenderlo. Sí, porque me caí de la silla varias veces y me dolía la espalda y me dolían los brazos porque cada vez que entrenaba esto terminaba muerto, ¿no? Porque es fuerte. Pero la bravura de este deporte no amilana a estas 10 aguerridas mujeres que conforman la selección femenina de básquet en silla de ruedas, que en agosto hicieron historia. Ella es Pilar Jaury, ella ha tenido su primera experiencia en Guatemala, su primera experiencia deportiva, aclarando. ¿Quién es la más aguerrida del equipo? Bueno, yo creo que Norma, Norma García. Ah, sí. Una robabola, me decís, miranita. Ella es Karina Latorre, viene de Pucalpa, ha sido una de las jugadoras que más ha crecido. Con pocos recursos y grandes desventajas frente a sus rivales, viajaron a Guatemala junto a su entrenador, Liso Valle, para participar en el segundo torneo latinoamericano de este deporte, logrando lo impensable. Hemos clasificado al Mundial Femenino de Básquetbol sobre silla de ruedas. Eso fue en Guatemala en agosto, contra las seis selecciones de América, Brasil, México, Perú, Guatemala, Argentina y El Salvador. Los equipos de Brasil y México tenían personal auxiliar muy equipados. Tenían fisioterapeutas, tenían un auxiliar director técnico, un nutricionista. Te voy a enseñar el maletín oficial que llevó la selección peruana a Guatemala, que lo llevó a nuestro auxiliar, el señor Zonko. Acá ya, en las sillas de ruedas de repuesto, en esa bolsa. Las ruedas de repuestos, teníamos el inflador, las pelotas. El partido contra Argentina fue determinante para obtener ese tercer puesto que las colocó por primera vez en la palestra mundial. Siendo vencida solo por México y Brasil, que ocuparon el segundo y primer lugar respectivamente. Jugamos contra Argentina, que era el rival directo. Le ganamos por un punto, bien disputado. Cuando encestamos y ganamos, saltó, hay una foto que te la den, que saltó hasta esta altura. Y de ahí le decían, o va y el saltarín. Durante los entrenamientos en la Villa Deportiva del Callao, vimos en acción a estas veloces damas cuyas edades oscilan entre los 25 y 50 años. Yo tengo más de 50. ¿En serio? Tengo 52 años. ¿No parece? Sí, voy a cumplir 53. Yo pensé que no me iba a dar el físico, pero, como digo yo, este cuerpito de latino. Sí. O sea, la persona que juega al básquet conversional solo tiene que jugar con la pelota, ¿no? Su cuerpo, pero nosotros tenemos que controlar el cuerpo, la silla, la dilada, o sea, hay más cosas que tienes que estar concentradas. Mónica Oroza es la mayor de esta selección bicolor. Tiene un importante cargo en un prestigioso banco. Maneja su propio auto de manera manual. ¿Cómo es para acelerar? Así. ¿Y para frenar? Así. Es solterita y tiene una inacabable energía que contagia a todas las muchachas. Casadas, solteras. Soy soltera y hago lo que quiero. 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 Mi mamá nunca hizo diferencia conmigo. Siempre al contrario, me decía, tú tienes que ser mejor que el resto, porque tú te tienes, que tú eres diferente al resto. Y tú te tienes que sentir orgullosa de ser diferente al resto. Y me convenció. Sin embargo, la mayoría de estas chicas no tienen la misma suerte. Muchas viven en los conos y para ellas es todo un reto acudir a sus entrenamientos por las grandes distancias que deben recorrer. Eso lo sabe muy bien Karina Latorre, una deportista pucalpina que trabaja en Gamarra y que desde pequeña fue víctima del apolio, al igual que la mayoría de las integrantes del equipo. Trabajo acá con la señora Iris, en el noveno piso de esta galería. ¿Qué es exactamente? Bueno, limpio los bordados, estos hilitos que se quedan, los limpio. ¿Y tú de qué hora a qué hora trabajas acá? De nueve de la mañana a ocho de la noche. ¿Tú normalmente sales todos los días a las nueve de la noche, solo que los lunes y miércoles sales un poquito más temprano? Sí. Lunes, miércoles y sábado salgo a siete y media. ¿Para entrenar? Sí, para entrenar. O sea, tienes una estación de tren para irte a las torres de Limatán. Claro, sí, porque es la vía más rápida que hay y también más accesible para un discapacitado también. Mi rutina es vengo del trabajo, me siento, saco mi silla y allá, la traigo acá y le empiezo a armar la silla. Sale de su entrenamiento a las diez de la noche para dirigirse al humilde cuarto que alquila en Villa El Salvador. ¿Y tú vives allá arriba? ¿Tú cuánto te demoras en venir de las torres de Limatambo hasta acá, en el bus? Dos horas. Dos horas. ¿Tú me dices que llegas medianoche, una era madrugada? Una, claro, sí. ¿Tú alquilas este departamento, este cuartito? Sí, sí, yo alquilo el cuarto. A ver, acá, en esta parte de acá es donde duermes tú, ¿no? ¿Los ha condicionado para ti? Claro, sí, para mí. ¿Cómo...? Este departamento no debería vivir así. Claro, no, no debería vivir así. Y más aún que nosotros enfrentamos a un país, a nuestro país, a nuestro Perú, ¿no? Y ir a un mundial no es tan fácil. Cada una de estas valiosas deportistas que superan la adversidad a canastazos necesita utilizar una silla de ruedas especial. Su nombre es, son sillas deportivas, las ruedas tienen un ángulo y es para que la base de sustentación sea mucho más amplia y la estabilidad en el movimiento sea mucho mejor. La silla, además, tiene mataperro, le dicen acá. Es como un parachoques. Claro, debe estar forrado para evitar lesiones. Entonces, ¿cuánto está más o menos una silla de ruedas especial para...? Bueno, esta que es de fierro, de fierro ha cerrado 1.200 soles. Decidimos probar una de estas sillas en la cancha para medirnos con las campeonas. Este es el seguro, ¿no? El primer seguro. Que si no me pongo esto, ¿qué me pasa? ¿Me voy para adelante? Sí. Cuando remes, coge de atrás hacia adelante para que avance más. ¿Con remar te refieres a avanzar? Así es. ¡Aquí! ¡Mira! ¡Aquí! ¡A mí! ¡No me lo vean la pelota a mí! ¡No me sale! ¡Fuerza! ¡Buena, buena, buena! De verdad, nada fácil, lo he podido comprobar, así que yo creo que merecen todo el apoyo del mundo, chicas. Un aplauso para ustedes, pues, chicas. Pero si bien entusiasmo es lo que les sobra a nuestras seleccionadas, las carencias realmente son muchas, comenzando por las mismas sillas de ruedas, que no son de aluminio como se requiere para una competencia mundial. Los equipos mayormente tienen las sillas de aluminio, nosotros las tenemos de fierro, y ellas, propiamente, las de aluminio son más ligeras. Quería que a ver si por favor alguien, el gobierno o alguien nos den más camisetas de recambio, porque después de practicar, de hacer el entrenamiento, después de jugar un partido teníamos que salir y empezar a lavar nuestra ropita y rogar que salga el sol para que seque, porque no teníamos otras camisetas. ¿Eso hicieron en Guatemala? Todos los días, todos los días. Estas valientes muchachas ya comenzaron una dura preparación para luchar por el primer lugar en el mundial que se realizará el próximo año en Canadá. Ahora solo esperan que las instituciones se acuerden de este equipo de corazón rojiblanco para que puedan alcanzar muchos sueños más en nombre del Perú. ¡Arriba Perú! ¡Bravo! ¡Qué tromes! Unas capas todas ellas, un abrazo fuerte. Felicitaciones por este triunfo que solitas han conseguido. Realmente no tienen los equipos que tienen los demás países. Las sillas de redes especiales que las hacen girar mucho más rápido, que son más sólidas. Piden apoyo, por favor, a veces en el municipio donde entrenan. Son solo camisetas, nada más. Son más de casa muchas de estas señoras que están ahí ganando, ganando y calificando como pocas veces en el deporte peruano se puede decir, ¿no? Maravilloso, de esto no se sabía. Fue un triunfo silencioso que ya el sexto día lo publicó. Y a ver, pues, si la prensa de espectáculos en general tiene más pasión por el deporte en general, ¿no? Por todos los deportes. Y no solo el fútbol, porque solo hablan de fútbol. Hay mucho más, incluso en el Perú, mucho más deportes que se practican por niños, por gente que anda, que tiene, pues, este, algún tipo de impedimento. No solamente en Lima, en todos lados. Y se cubre muy poco, se cubre apenas un 1% de todo lo que pasa a nivel deporte en el país. Y yo que soy feminista digo que la mujer cuando se decide hacer algo, un equipo peruano siempre son las que sacan más la cara, ¿no? Hemos tenido campeonas mundiales, no pocas. Y, bueno, y nuestras chicas del volei que siempre nos hacen sonreír. Y la prensa siempre cubre más al fútbol, ¿no? Un poco machistas son por ahí, ¿no? Felicitaciones, damas. Son unas capas todas ustedes. Vamos a estar siguiéndoles sus triunfos paso a paso. Pausa y volvemos. La poca plata en los bolsillos no es problema en nuestro país a la hora de comer algo sabroso y, además, contundente en el camino de regreso a casa. Le presento el plato, tío, los panchos. Ahí hay arincha, vainita y arroz con pollo. Miren, 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 miren. Lo estás subiendo arriba. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Al sexto día presenta nuevo material fílmico que los dejará con los pelos de punta. Es un objeto luminoso en el centro de la ciudad. Miren, miren. Gracias.